sobre hacer directos, unos consejillos para cómo explotar el ordenador lo mejor posible. A los que no tenéis mucho y a los que tenéis tal y cual. Primero voy a colocar aquí unas cosas para mostrar lo que se vea más grande lo que quiero mostrar. Zoom, que se vea grande. El zoom de On Scrape Display. Bueno, para empezar, aquí tutorial. Para empezar hay que instalarse el MSI Afterburner. ¿Esto qué es MSI Afterburner? Lo pongo aquí en el escritorio porque creo que no se ve en ninguna otra zona. El MSI Afterburner, una vez que lo instalas, es un programa que te permite hacer unos pequeños controles, sobre todo de la tarjeta gráfica, ¿no? Overclocking y tal. Ya a veces lo he hecho, pero como que no tiene mucho efecto. Salvo en bancos de pruebas ahí, que sacas más. La tienes más larga que otros, pero a lo mejor ganas seis o siete frames, como mucho, haciendo overclocking. Al instalar el MSI Afterburner, se instala el RIVA Tuner Statistics Server, esto que veis a la derecha. Que esto, bueno, aquí podéis hacer vuestra movida si queréis hacer overclocking de la gráfica o simplemente controlar el ventilador, que es muy útil. Si queréis que suene menos o que no suene tanto, etcétera, o cosas raras. Porque este, por ejemplo, el mío, este de la RTX 2060, como que se quedaba parado y arrancaba cuando se calentaba solo y se ponía a 40 grados y sonaba como una moto. Unos ruidos ahí. Es sonoro, hace ruido este, ¿no? La Gigabyte RTX 2060 de 6 gigas. Hace ruido, pero bueno, que se la va a hacer, que esto es un ordenador que hace ruido y ya está. Estas cosas, los ventiladores. Y punto. Después, pues aquí, quien quiera overclockear, tiene que ir probándolo con un rollo que se llama el combustor. Hay que instalarlo también aparte. MSI combustor. Con boostor, con bastor. También voy a explicar lo que hay un poco por encima. Es una tontería. Tú, lo que utiliza... Pone run, este test, y sale esta cosa. Que esto lo utilizas para probar tú los settings que hayas puesto aquí de overclocking. Estos. ¿Cuántos megahercios más has puesto a la gráfica? ¿Cuántas más coreclock? Etcétera. Joder, lo he puesto gigantesco esto. Ahí, vale. Vale, hombre. ¿Qué te has pasado? Aquí esto se deja minutos ahí actuando. Esto. Este test. Es un test a 720 de resolución, no sé qué, no sé cuánto, y se va. Tú te fijas en el frame rate. Según ciertas cosas que hayas puesto aquí. Una vez que tú has puesto... Y esto no se detiene, significa que es estable el overclocking que has hecho en la gráfica. Etcétera. Pero bueno, esto es para los que quieren hacer overclocking de gráfica. Yo, pues, simplemente lo introduzco porque va... Son como tripartitos de programas, ¿no? Que trabajan en conjunto unos con otros. Esto no es lo importante ahora, claro. Lo importante es esto. Esto haré un recorte y lo pondré aparte para que lo vea la gente, lo compartiera. Ellos y cualquier persona que entre a ver el vídeo, claro. Lo importante aquí... Bueno, voy a entrar a Cyberpunk y lo explico desde él. Lo importante aquí son las líneas estas que se ven aquí. Frame rate y frame time. La experiencia más consistente y fluida de juego es la que hace que la línea esa sea llana. Porque si, por ejemplo, yo pongo aquí ya cosas que hagan que vaya más duro, ¿no? Que cueste más. Voy a poner, por ejemplo, un ray tracing, que eso siempre lo jode todo. Un ray tracing de los cojones. Al menos en este juego, ¿no? En el otro, en el Metro de Suds, no era tan duro. Aquí ya hace que caigan, ¿no? Los frames. Se ve cómo ha cambiado la línea. Lo veis, ¿no? Ya es una línea inestable. Y han bajado los frames. Lógicamente está 53, 56, no sé qué, no sé cuándo. Aún así, bueno, la experiencia depende de la zona, del juego, lo que sea. Es más o menos consistente y no hay caídas ni rascadas muy graves porque, bueno, es un buen equipo el que tengo. Para eso me he gastado la pasta. Pero este tutorial o lo que sea, vengo a hacerlo para la gente que no se quiere gastar dinero o quiere seguir tirando con su ordenador, como yo he tirado muchos años con mi ordenador a pedales. Hasta hace un mes y pico. Bien. Siguiente parte. No pongo cómo estaba. A ver, cómo estaba. No pongo, quito esto. Y ya está. Ray 300, pues es una pijada también. Si tienes una tarjeta ya más de esta RTX 3060, 70, 80, pues vale. La mía es como la de menor gama de estas de RTX. Así que, bueno. Pues eso. ¿Qué trato de explicar yo aquí? El sentido de capar los frames en los videojuegos y sobre todo en los directos. Pero también en los videojuegos fuera de directo porque puede hacer que... La suavidad con la que se desarrolla el juego sea más suave y no tengas bajadas de frames ahí, rascadas, tirones, como suele decir la gente. Y sea, aunque vaya a 30 frames, vaya suave. ¿Por qué capan las consolas, se han capado las consolas a 30 frames? Por eso mismo, ¿no? Para que fuera estable a 30 frames. Es algo que a mí me ha costado entender un poco. También yo he estudiado mucho con respecto de eso. He visto vídeos y no sé qué, no sé cuánto. Ahora pasemos a... Lo siguiente. ¿Cómo se capan los frames si el juego dentro de sí... Bueno, mira. Vamos a ver cómo se... Dentro del juego se pueden capar los... Algunos juegos tienen capado de frames dentro, ¿no? Vertical scene. Aquí tienen... O máximos FPS los capas aquí. ¿Qué significa esto de máximo FPS? 10, 30... 240. El máximo FPS, si lo ponéis ilimitado, ¿no? Imagináis que tenéis un ordenador patatín a pedales, ¿no? Como digo yo. Y lo ponéis ahí al máximo de frames rates. Lo que va a hacer vuestro ordenador es intentar sacar todo el máximo número de frames por segundo que pueda. Sin límite, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que no tiene fuerza. Es como un tío que no tiene fondo, ¿no? Corriendo un maratón. Y va a pretender correr un maratón cuando solo puede correr 3 kilómetros. Se ahoga. Ra, 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 ra. Por eso, ¿qué le pasa a ese tío? Que tiene que caparse. Por ejemplo, a 30, que es lo mínimo. A 30, por ahí. ¿Tenéis un ordenador muy cutre? Capadlo a 30. Lo pones Apply. En mi caso. ¿Qué va a hacer que se vea así a 30? Pero ya tiene que ser muy cutre. Bueno, y claro, el juego no puede ser este porque este juego es muy exigente. Pero otros juegos, por ejemplo, si vosotros no lo habíais capado y estaba libre, ¿no? Como un escape libre, seguro que notaréis una mejora al haberlo capado a 30. Es generalmente a 30, a 60, a 70 o a 120, va así, ¿no? Porque es que depende con la tasa de refresco de los monitores para que no haga rotura de visión, vertical sync. Está relacionado con eso. Aunque vosotros podéis caparlo a los frames que os dé la gana, pero después no saldrá bien. Se verá con rotura, ¿no? Lo del vertical sync quitado. Exactamente esto, ¿no? Vamos a ver. Off. Y ahora lo pongo ilimitado, ¿no? Vertical sync ilimitado. Quitado y valor a lo máximo de frames, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Ah, que lo tengo capado por el... Voy a escaparlo aquí, ahora. Fijaros que lo tengo capado aquí, también, veis aquí, frame rate limit, 72. Lo pongo a cero, ilimitado. Esto es la que trate de rendir lo máximo posible que pueda el ordenador. Aquí salen 113, ciento no sé cuántos. Pero aún así, se muestra inconsistente. La línea no es llana, lo que no es recomendable. Tiene que ser la línea llana para no exigir algo innecesario. mirar al culo, ¿no? No toches. No toches, no. Pues eso, esas son las cosas que básicamente, si tu ordenador rinde y da muchos frames, pues puedes caparlo por debajo para que sea consistente. Tienes que tener un margen, un margen para que no de esas rascadas y todas esas cosas, ¿no? Esto también es útil para la gente que tenga buenos ordenadores, claro. ¿Qué ocurre con los monitores? Que si te, digamos que si, yo tengo un monitor de 72 hercios, bueno, 60, 72. Yo no puedo ver los 120 frames que se ven aquí, ahora, no los veo, no tengo un monitor que lo permita. Así que, es una tontería tener el ordenador rindiendo al máximo los 120 frames que esté sacando, 115, si no tenéis un monitor para verlo. Se va a calentar más, va a usar más CPU, la gráfica se va a calentar más, va a hacer más ruido, los ventilados, es todo, ¿no? Por eso, acapar. Capamos, y todo, etcétera. VerticalSync, pues a 71, que es lo mío, y ya está, que bueno, es que no tengo un monitor muy bueno, que se lo hace, no me gaste mucho. 71, y ¿qué más? Nada más, ¿no? Y, bueno, es una manera también de hacer el VerticalSync, eso también depende de que los monitores tengan el FreeSync, FreeSync, o G-Sync. FreeSync, lo tiene este, pero es de AMD, solo funciona con AMD. Yo tenía antes una tarjeta de AMD y no me di ni cuenta de qué coño hacía, porque era muy cutre, claro. Una RX 560. El G-Sync es para, digamos, Nvidia. ¿Más que explicar? Pues no, que no haya mucho más. A ver, que lo miro un poco. Esto es un tutorialcillo en donde, bueno, aquí no tenéis que tocar nada, en el MSI, si no queréis, no pasa nada, porque cuando vosotros hagáis la prueba del combustor, esto lo ejecutáis, lo instaláis el combustor, que también se instala ahí en la misma página de MSI Afterburner. si no se puede hacer el overclocking, se bloquea la imagen que sale esa o el juego se bloquea, se cuelga, porque es inestable. No tengáis miedo de que se vaya a romper nada, porque aquí hay unos límites de temperatura y todo eso que ya lo lleva de fábrica la tarjeta y lo único que vais a hacer es, pues a lo mejor ganar unos cuantos frames más, pero vamos, yo no he visto que sea mucho. Lo que sí es interesante es el control de los ventiladores, si queréis a lo mejor que suene menos y cosas de esas. Es cuestión de ir controlando las temperaturas, cómo se van calentando, para controlar las temperaturas también, bueno, aquí viene, aquí viene pues en pantalla, esto lo hace el el afterburner, screen overlay y esto que se ve aquí, arriba, vosotros ponéis los valores que queréis de cosas, porque puede mostrar un montón de cosas, la RAM, no sé cuánto, los voltajes, no sé cuánto, un montón de cosas. He puesto ahí eso y ahí se ven las temperaturas y tal y cual. Yo también controlo las temperaturas fuera en el escritorio a través del AIDA64 Stream y eso, que es importante porque si tenéis un ordenador de cutercillo, pues, y veis que os da mucho tirones, intentar caparlo a 30 con el, primero con las opciones del juego y si no se puede con las opciones del RIVA Tuner este, ponéis aquí, en el RAM clic en pantalla en pantalla en el videojuego como os ha visto ahí, son ONSCREED DISPLAY ON y ya está. Nada más, señores. Espero que lo sea útil.